Hola, gracias por acompañarme en este video. Si pudiéramos ver lo que ocurre dentro de nuestros cuerpos, quedaríamos fascinados al comprobar que no somos solamente huesos, músculo, células, sangre, sino que dentro de nosotros un universo vasto en donde millones de microorganismos habitan. Esto en lo personal me parece muy importante porque tendemos a ver hacia afuera y nos olvidamos de lo que en verdad somos, un espacio en donde generamos vida adicional a la nuestra y que al mismo tiempo esta vida trabaja para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Toda esta comunidad de microorganismos que tenemos dentro trabaja con nuestras células haciendo que la vida como la conocemos sea posible. Aunque resulte chocante, estamos llenos de hongos, virus, protozoarios, bacterias, es decir, microorganismos que conocemos como microbios. Las bacterias entran en nuestro cuerpo a partir del nacimiento, durante la lactancia, gracias al contacto con la piel y la leche materna. Y a lo largo de nuestra vida, millones de bacterias entran a nuestro tubo digestivo por contacto con los alimentos, el agua y otras personas. Cada zona de nuestro cuerpo tiene su propia comunidad de microbios. Y me dirás, sí, eso ya lo sé, pero quizás desconozcas que desde los años de Pasteur se nos ha condicionado para creer que nuestro cuerpo necesita combatirlos de una manera o de otra. En la actualidad vivimos en una constante guerra por limpiar nuestro cuerpo de los microbios y lo que no nos dicen las farmacéuticas y la medicina aliada a estos emporios es que nuestro cuerpo necesita de esos microorganismos y que el desconocimiento de esto ha generado que se destruyan gran parte de las colonias de los microbiomas que hacen que nuestro cuerpo funcione bien. Por cierto, microbioma es el término que se da al conteo total de microorganismos y su material genético. Son numerosas las funciones del microbioma y cada vez más sorprendentes los avances de la investigación científica en este campo. Como siempre en descripción te sugiero un libro al respecto porque es muy importante que sepas que tienes diversos ecosistemas dentro de ti y que cada uno de ellos es vital para tu buen funcionamiento. Lamentablemente en la actualidad muchas medicinas, alimentación y estilo de vida provocan un desequilibrio y una disminución en la población de microbiomas, lo que genera muchas enfermedades y muy mala calidad de vida. Mucha gente en la actualidad se queja de falta de energía, de concentración, de pérdida de memoria, hay un incremento en las enfermedades crónico degenerativas, así que habría que observar si la persona no recibió leche materna, si sufre de estrés, si consume azúcares refinados de manera regular, si toma medicinas, si utiliza esteroides antiinflamatorios, anticonceptivos, laxantes, bebidas alcohólicas en exceso, alto contenido de grasa saturada, cloro en el agua que bebe, puesto que estos son algunos de los agentes que provocan desequilibrios en los microbiomas y esto es serio porque los microbiomas tienen un papel fundamental en el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico, en el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo, en el funcionamiento de nuestro metabolismo. Casi nada, ¿verdad? En el canal Dale Reset hablé ya del segundo cerebro que tenemos y que es básicamente nuestro intestino y hay que resaltar que el 90% de la serotonina es fabricada por el intestino y es directamente influenciada por este, lo que quiere decir que afecta directamente nuestro estado de ánimo y en muchos casos es responsable de desequilibrios como la depresión, así que el dicho de que somos lo que comemos no es ningún disparate. De verdad es muy importante que cuidemos de ese universo interno que tenemos, porque de lo contrario estaremos malviviendo con un sinfín de achaques innecesarios, tan solo por desconocer que tenemos dentro de nosotros muchos microorganismos que hacen una simbiosis formidable con nuestro cuerpo, nos necesitamos mutuamente. Así que es conveniente atender a esos pequeñines casi invisibles pero indispensables para nuestra vida, y una manera de hacerlo y contrarrestar los efectos negativos de los productos y sustancias que mencioné anteriormente es consumiendo alimentos prebióticos que son básicamente fibras dietéticas que contienen las alcachofas, la chicoria, plátano, legumbres en general, papa o patata, ajo, cebolla, puerro, trigo, avena, cebada y probióticos que podemos encontrar en el yogurt, también en el yogurt vegano y si eres mexicano el pulque es un excelente fuente de bacterias vivas muy benéfico, claro con moderación, también el kombucha que es una bebida fermentada que se conoce como hongo manchuriano y los productos comerciales que contienen probióticos. Entre más desarrollemos una conciencia acerca de estos microorganismos que aprendamos a nutrir y a desarrollar colonias sanas y robustas de estos tendremos más oportunidades de gozar de una buena salud y una vida más plena. Hasta aquí la nota, te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.